Cuando me levanto Por la mañana me doy cuenta que soy pobre y quiero volver a la cama Pero al ser típico de veros Tengo que ir a currar pa' ganar dinero Cuando me echen y se me acaba el paro No hay pa' comer El curro se ha acabado 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 Al que le va bien en esta movida Pide sociedad, sociedad sin vida Al que le va bien en esta movida Pide sociedad, una asquerosidad Una asquerosidad Una asquerosidad Una asquerosidad Te vas haciendo viejo Con el paso del tiempo No tienes ideales, no tienes movimiento Pareces pureta, pareces cansado No tienes marcha, estás desengañado No actúas como un hombre casado No seas un adulto Porque haces un insulto Porque haces un insulto Porque haces un insulto Porque haces un insulto ¡Puta, puta, puta! La asquerosidad Al que le va bien en esta movilidad Viven sociedad sin vida Al que le va bien en esta movilidad Viven sociedad por una asquerosidad Un asquerosidad De una asquerosidad Pásatelo bien y no mires con quien Aprovecha hoy que mañana es tarde De la colabasca y ponte bien Y dale caña al cuerpo hasta que veas que arde Y si no quieres meterte en la movida Que te den por culo, que pides el SIDA 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 SIDA